Música Son generaciones nuevas del 2000, 2001, 2099, 2000 y 2001 Hombres y mujeres Hombres y mujeres, sí, es mixto Tengo poquitas mujeres, pero ya hay mujeres integrándose Que es lo que estamos pretendiendo Ya ves que se activó la liga femenil Por lo mismo, a ver si levantamos un poquito el baloncesto También femenil, porque aquí en Manzanillo Las mujeres como que no les gusta jugar básquet O yo no sé qué rollo Entonces estamos tratando de promocionarlo Las clases que ofreces de básquetbol Son gratis, estamos aquí de 6 a 8 Son bienvenidos los que quieran apuntarse Te lo vuelvo a repetir Esta es una nueva camada, pero de hecho Hoy no están entrando los grandes porque tienen juego Pero entreno desde los 12 hasta los 20 años Aproximadamente unos 60 jugadores Entre hombres y mujeres Porque ahora ya hicimos a turneros femenil Yo voy a traer la selección para olimpiada de la categoría 2000 Pues sí fuimos a un torneo de invitación que se llama Copa Cancún En donde ganamos el primer lugar en la categoría grande Eran muchachos de los años 95-96 Un tercer lugar en la 97-98 Y en la 99-2000 nos quedamos en la fase de grupo Nada más ganamos un juego Pero era obvio porque son los novatos de este año ¿Y cómo andamos en el básquetbol? Con bases Se ha levantado mucho el nivel Sobre todo porque se ha estado trabajando mucho con fundamentos Entre el pollo, Víctor Ramírez Entre Larry, Richa, Sundiordos y tu servidor Ahí vamos, ahí vamos trabajando Pero ahí vamos levantando esta disciplina